José Jaramillo es el director de la película La Luz de Misero, junto con Dayana Granados, productora de la película. Este celuloide es supremamente interesante. Aquí están ellos porque se refieren que el cortometraje resalta el talento cucuteño y como tal, pues entendemos que es una obra interesante que vale la pena no solamente analizar, sino observarla. Es decir, en la primera oportunidad que tengamos de ir a ver la película La Luz de Misero. Bueno, como siempre muy orgullosos con el talento cucuteño. Ya es la sexta versión de La Magia de Cúcuta. En este caso, pues el nombre del cortometraje se llama La Luz de Misero. Los actores todos presentaron por medio de la convocatoria de la magia el casting y encontramos actores sensacionales, lo van a poder ver ahorita en el tráiler, sus interpretaciones y todos. Lo más lindo de este cortometraje es que lo tratamos de hacer muy en casa, muy en la magia de Cúcuta. Y el productor actúa, es uno de los protagonistas. Igual la protagonista, pues es una revelación, es la primera vez que hace, digamos, un papel y la verdad tienen que verlo porque es absolutamente increíble su interpretación del personaje y así a su vez actores muy jóvenes que han tenido experiencia y formación, como es el caso de La Antagonista. Y bueno, es un cortometraje hecho con mucho amor. Habla sobre el amor propio. Es la historia de una chica que es modelo y que no cree en el amor porque su papá, pues como que le enseñó más la cultura del producir. Y en un viaje con el fotógrafo de modelos, pues empieza a redescubrir el significado del amor. Es una trama bastante interesante. Sí, espero que puedan ver el tráiler. Si lo pueden publicar compartido, digamos, junto a esta nota, ya sean los links, en WhatsApp, compártelo pues para que todos este 8 de marzo en el Teatro Zulima podamos pues compartir la magia del cine, la fiesta del cine y que bueno, en la página web www.lamagia-de-cúcuta.com pueden adquirir las boletas, ahí están los teléfonos de contacto, cualquier duda. Esta vez queremos apostarle a una mejor organización y van a poder, como en el cine comercial, escoger su silla. Y bueno, hasta hoy hay etapa creyentes que está con un 40% de descuento y ya mañana empezamos una etapa de preventa con un 20% de descuento de esta boleta. Bueno, que sea usted, José Jaramillo, el que invite a ver este tráiler después del noticiero del Canal 8 de Televilla, a las 7 de la noche para que las televidentes, a los que nos están viendo a través del canal y los que nos están viendo a través de las páginas sociales de Facebook Live pues disfruten de este pequeño tráiler. Bueno, muy invitados todos a este 8 de marzo a ver el cortometraje La Luz de mi Ser. Espero que vean el tráiler, esta bomba y pues la película muchísimo más. Muchísimas gracias y los espero ese 8 de marzo para que estemos en la fiesta del cine. No todas las oportunidades podemos estar en un estreno con todo el elenco y con todo el equipo de producción. Antes de irnos, una pregunta final. Los recursos, ¿cómo se logran? ¿Quién apoyó este trabajo que se va a presentar? Bueno, tenemos algunos pocos patrocinadores. Dígale el crédito. Bueno, está el restaurante Mili, está Confa Norte, Confa Oriente, Confa Oriente, el Teatro Zulima, pues es parte, digamos, de nuestros patrocinadores y muchas personas, o sea, esta vez quisimos ir a las personas naturales que querían aportar desde ya comprando la boleta y yo creo que esos son los más grandes patrocinadores porque somos las personas de Cúcuta que realmente queremos ver cine cucuteño y ellos son los patrocinadores más grandes. Entonces, sí, se me quedan unos en el aire, Viviendas y Valores y bueno, seguro que se me quedan algunos otros pequeños patrocinadores que están ahí en la boleta para dar ese agradecimiento y bueno, siempre están en las menciones de nuestras redes sociales y gracias a ellos y sobre todo a los cucuteños podemos hacer este tipo de producciones. ¿Están mejorando, digamos, las garantías para hacer cine aquí en la ciudad de Cúcuta? ¿Han mejorado? Esta vez quisimos ir totalmente independientes, le apostamos a la parte, como siempre, comercial, la parte institucional. Esperamos que en la difusión del cortometraje vean la magnitud y nos puedan realmente apoyar para que no solo se quede en la ciudad sino el cortometraje vaya alrededor del mundo y esté en los mejores festivales del mundo. Ahí es donde esperamos realmente el apoyo de la institución que pues por términos de tiempo y de trámites pues no hemos podido hacer eco con la institución. Y me metí a la apuesta de hacer una producción de cine cucuteño pues por amor a la región, por amor a la ciudad, por amor al arte también. Entonces me parece interesante incursionar en todos estos temas. Yo no soy experta en producción pero el tema del arte siempre ha sido como mi ruta y mi camino de vida y con Josué Jaramillo pues dijimos un día bueno arranquemos de nuevo la magia de Cúcuta porque pues esto es un proyecto que viene de hace muchos años. Además es algo súper bueno para la ciudad, súper bueno para todos los jóvenes, para que tengamos sentido de pertenencia con la ciudad. Entonces hacer producción se vuelve un tema muy de saber organizar los tiempos y saber organizar a la gente. Yo también he trabajado con eventos, entonces digamos que todo este tema lo asumo como un reto, un reto muy pues responsable y con mucho amor y pues dando siempre lo mejor de mí para la ciudad. Pero ¿cómo fue ese trabajo con esas actrices, esos actores, ese grupo joven que participó en el cortometraje? Bueno nosotros tuvimos dos casting, primero pues tuvimos como escribir el guión, saber y entender qué personajes necesitábamos, luego convocamos a casting y empezamos a recibir a todos los chicos cucuteños que querían participar y hacer parte de la magia de Cúcuta, sencillamente por temas de amor a la ciudad, de amor, repito, amor al arte. Entonces empezamos a seleccionar quienes se encajaban más con el papel, entonces fue un proceso de selección donde decíamos, bueno, ¿quién le está apostando más a hacerlo muy bien, a que se comprometan no sólo por temas laborales, sino también por temas de amor, ¿sí? y bueno, y todo el proceso ha sido así, grabamos, hicimos rodaje pues en tiempos cortos y todo ha salido como fluyendo, entonces el tema ha sido pues muy chévere, se ha ido desarrollando como con una energía muy bonita, todos comprometidos y bueno, sacando el mejor producto para los cucuteños y dándoles expectativas, todo lo demás, estamos muy felices igual de estar haciendo lo que hacemos. Gracias.